Recorriendo el casco Cuadernas 126, mitad de bodega 3, desde la banda de babor hacia la banda de estribor. La quise otra vez. ¿Pantoque de babor? Pantoque de babor, Fernando. Muy bien. Fondo plano. Fondo plano, Fernando. Dame de narguil, dame. ¿Cómo, Fernando? Que me diera un poco de narguil. Ok. 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 ¡Gracias! 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 Fantoque de... Fantoque de estribón front... Fantoque de estribón... ¡Sí! Ok Sigue el caracolillo ¿Viste la laquilla de balance ahora? Sí, está acá A ver recorrí hacia poco para seguir un poco Quedate un poquito quietito ahí Fernando Seguí, sigo recorriendo Sigo hacia popa ¿Cómo va Fernando? Sigo hacia popa No, 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 dale, anda por el cabo y... Está bien la quilla, anda al cabo y sigue el cabo Ok Fugiendo por el tribón Fugiendo por el tribón Sí Ok Un poquito más en Arguil Le damos en Arguil Fernando Superficie Superficie Fernando El crón sodado Gracias por ver el video.